Señor de los milagros. ¿Cómo se hizo esta imagen? Hizo mi hermano. Él tenía, viniendo del cóstel, que ha costado los 21 años, desde que vino, al año empezó a hacer. Hacía guitarras también. Y ahí se puso a hacer el señor. Pero él estaba enfermo. Él, o sea, no era escultor, sino solamente por la habilidad, comenzó a trabajar. ¿Comentaron? Que él estaba en cama. Entonces, mientras él estaba enfermo, él iba trabajando, trabajando la imagen. Y lo curioso más para nosotros es porque él terminó la imagen y falleció. Y ahí, en ese tiempo, era la novedad que ha hallado el señor de los milagros en San Bartó. Y él oído eso, tuvo una tarjetita que se ha ido a velar al señor. Y yo, eso él pidió, de eso le sacó el señor. ¿Todo tallado a mano? Todo a mano. ¿Y de qué material le hizo su hermano? De cedro. De cedro. De lo que hacía las guitarras de él, de estos pedacitos de palito. Yo estaba curioso, y yo era de edad de ese tiempo de 10 años. Y de ahí tengo ahorita 90. Y de 10 años, él me dice, mi hermano, anda llevando estos trajetos y reparte lo que sepa que sepa que sepa que sepa. Para hacer, ven, decir. Entonces, yo les fui a reparte, a ver a quién él me dijo que ve. Eran 22 padrinos. Bueno, yo desde niña recuerdo que mi papi siempre pasaba a la misa el 14 de septiembre. Venían muchas personas de aquí, del pueblo, de los alrededores, los que tenían devoción. Venían a pasar, a velarles la imagen, todos nos saludaban. A veces nos traían algunas golosinas. Igual mi papi les compartía un cafecito, alguna cosa que tenía. Y se conversaba y todo. Era un momento un poco más de compañerismo, ¿no? En aquellos tiempos. O sea, tenía mucha fe. En el barrio La Cruz, que estamos aquí en el centro parroquial, todo en el mes de septiembre, mediados de septiembre, se hacían las fiestas grandes de aquí, del señor de los milagros, de la imagen que tiene la familia Benalcázar. Muchos han sido los priostes que colaboraban anteriormente. La familia en sí se reunía y el pueblo en sí se reunía. Ahora, en estos últimos años, más lo que se ha ido pasando, se le van pasando una misa, una reunión a nivel familiar y también a nivel de los vecinos de aquí, del centro parroquial. Ahora, como ya hay estas bollas que están del virus, entonces van a ir, todo. Y de ahí, cada año pasa el 14. 14 o el 12, según como el padre quiera hacer la misa. Entonces, para nosotros como familia, es como una reliquia. O sea, primero un recuerdo de nuestro tío y aparte como es una imagen de nuestro señor. Entonces, por los dos motivos, nosotros tenemos mucho respeto y todo. Y como le dejaron de herencia. Entonces, para nosotros es algo muy valioso. Hay un señor que es devoto hace algunos años. Le calculo los 50, don. Wilson Palach. Wilson Palach. Él viene de Guayaquil. Él es bien devoto. Él y yo, contra puestas espermas. En la familia, y aquí en Asunción, también ha habido muchas familias que son creentes. Siempre han venido a visitar. Sobre todo ahora, mi papá me ha comentado por motivo de la pandemia. Entonces, siempre han venido a ofrecer sus oraciones y todo para que mejore esta situación que nos afecta a nivel mundial. Como años atrás, nosotros en la Junta Parroquial plasmábamos la historia y las tradiciones de lo que nos han contado nuestra gente. Y es lo que hemos plasmado justamente aquí.